Cordial saludo maestro Ley Martín, agradecimiento especial para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá, las personas que manejan toda la parte técnica de la cadena y cuyo trabajo es fundamental para que nosotros hablemos y usted nos escuche. Ellos son los que manejan las perillas. Bueno, estaba leyendo mandamientos de perdedores y recordando a nuestro gran maestro Pedro H. Morales, profesor del también profesor Igor y del profesor Germán Díaz Sosa. Deje que otros decidan por usted. Este es un mandamiento de los perdedores. Sí, deje que todos decidan por usted. Que usted sea como un muñeco de trapo, como un títere. Que otros decidan todo por usted. Es más, que otros le hagan todo, aun cuando se lo hagan mal. Ese es un mandamiento de un perdedor. Asuma la vida con seriedad. Estruje la existencia. Actúe. Prepárese. Trabaje. Justifique la existencia. Hay que justificar la existencia. Y no como tanto adolescente en Colombia y en otros países que lo llaman la generación de los nini. Los nini. Usted es de la generación de los nini. Porque ni estudia, ni trabaja, ni hace nada. Yo le decía a algunas personas que como en su trabajo, por la misma razón de ese trabajo, les quedaba mucho tiempo. Que por qué no lo invertían estudiando a través de su computador con videos de YouTube. Que ahí encuentra videos de muchas cosas. Porque es triste sentir esa sensación de estar perdiendo el tiempo. Vean que a mí me pasaba mucho en Bogotá. Que cuando yo tenía que ir de un punto de la ciudad al otro, con esta ciudad tan grande que es. Yo sentía siempre la sensación de estar perdiendo el tiempo. Y la manera como solucionaba ese problema es escuchando audiolibros. O escuchando conferencias. Por lo menos iba ahí como más tranquilo. Y no me desesperaba tanto en el trancón porque iba aprendiendo algo. Como me dijo un día mi amigo Miguel Ángel Cornejo. Mi adicción es el conocimiento. Mi adicción también es el conocimiento. Pero tengo otra adicción que es la adicción de enseñar. Y enseñar con generosidad. Y todo lo que sepa. Porque yo digo que el ser humano tiene la obligación moral de enseñar lo que sepa y hacerlo sin egoísmo y darlo todo. No se puede guardar nada. Y en las empresas, en mis conferencias, les digo eso a los empleados que asisten. Sea un buen recurso para los demás. Para que después los demás sean un buen recurso para usted. Porque usted hace parte de un engranaje y de un equipo y tiene que colaborar. A mí me contaron en una empresa que vendía muebles. Algo que yo juro que estuve a punto de ponerme a llorar. Estábamos haciendo un seminario allá. Sobre ventas y servicio al cliente y actitud laboral positiva. Esa es una cadena de empresas que venden muebles. Una cadena de almacenes. En la sola avenida primero de mayo tenía como seis. Entonces, una niña dijo, en nuestro almacén la situación es muy grave. Y yo le pregunté por qué. Dijo porque aquí uno está haciendo una venta. Está a punto de concluir la venta. Y pasa una compañera y hace comentarios y le daña la venta a uno. Y después la otra se desquita y le daña la venta a la otra. Imagínense un almacén en el que una vendedora le daña la venta a la compañera y no le enseña nada. Y a mí me ocurrió otra cosa. En la ciudad de Barranquilla. Hermosa ciudad por lo demás. Cuando hice una conferencia hace muchos años en una empresa de salones de belleza y de productos de estética. Era como una cadena de salones. Y una niña me hizo un comentario que me pareció hasta tierno porque dije, no, esta pobre niña no tiene la culpa. ¿Sabe qué me dijo? Dijo, oiga, muchas gracias por haber venido a dictar la conferencia. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque a mí me sirvió. Y le dije, ¿eso para qué le sirvió? Dijo, porque a mí nunca se me habría ocurrido que los clientes eran importantes. Y por eso yo los trato a las patadas cada vez que me preguntan algo. El maestro Pedro H. Morales a las personas que atendían mal a los clientes lo llamaba los asesinos de la venta. Y una secretaria mal preparada puede quebrar una empresa. Imagínese que la empresa tenga 40 clientes y que trate mal a los 40, uno a uno se van a ir. Y la inmensa mayoría de los clientes que se van de las empresas, más del 70% se van por mal servicio. Y no se quejan, pero no vuelven. Por eso en los seminarios decimos que el cliente que se queja es una bendición de Dios. Porque un cliente que se queja nos da la oportunidad de rectificar y de servir mejor. Bueno, si lo escuchamos, no. Entonces el cliente que se queja es una bendición de Dios. De hecho, hay un hotel donde en las puertas de los altos ejecutivos hay un aviso que dice, ¡Por favor, quéjese! ¡Por favor, quéjese! Dígame que está marchando mal. Porque el único que determina si un producto es bueno, regular o malo, o si un servicio es bueno, regular o malo, es el que lo recibe. Porque hay gerentes que dicen, ¡Nuestro servicio es muy bueno! Y uno le dice, ¿Y quién lo dice? Dice yo. No, el que tiene que decir si es muy bueno o no. No es usted, sino el cliente. Bueno, otro mandamiento de los perdedores, ¡Aíslese! Otro, no se actualice. Se ha demostrado que un profesional que no se actualiza pierde el 10% de su profesión por año. Sí. Un profesional que no se actualice pierde el 10% de la profesión por año, mejor dicho. Un médico que hace 10 años no se actualice, hoy ya no es médico. Un odontólogo que hace 10 años no se actualice, hoy es un sacamuelas. Ese ya no es un odontólogo. Hay que actualizarse permanentemente. ¿Por qué? Y por ejemplo, imagínense ustedes, en algunas profesiones, esto sí que es crítico. Ingeniería de sistemas. Imagínense usted que el ingeniero de sistemas suyo no se actualice hace 10 años. No le vaya a soltar su computador a esa persona porque lo hace explotar. Entonces hay que capacitarse todos los días. Y leer todos los días y estudiar todos los días. Entonces hay que actualizarse. Bueno, una recomendación final sobre el tema de así se habla en público. Jamás olvide que una intervención frente a un auditorio es un viaje que tiene un punto de llegada. Siempre debe tener inicio, desarrollo y conclusión. A esto en los seminarios lo llamamos PDC o IDC. Y inicio, de desarrollo y sé conclusión. Haga un esquema de lo que será la conferencia. Anote todos los puntos que tocará. No le deje esto a la memoria. Entonces hay que hacer un esquema. Nosotros enseñamos uno que se llama esquema de pirámide invertida para que nunca se le olvide de qué está hablando. Era todo por el día de hoy. Quien quiera un resumen de Así se habla en público, yo se lo regalo. Es de mis cuatro libros sobre este tema. Me escribe y lo solicita. Mi correo electrónico es conferencista germandias.com Si usted escribió y no le llegó el correo fue que se perdió por internet porque yo contesto todos los correos que me envían. Entonces me lo envía de nuevo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.